Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen lunes, buen inicio de semana, en una semana que además va a estar marcada por el calor. Y de eso vamos a hablar hoy con el Secretario de Salud de la Municipalidad, el tema del calor, las temperaturas, cómo cuidarse y otros temas relacionados al calor y a las enfermedades que son típicas en esta época del año. Va a estar también con nosotros Pablo Seguesso, de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, varios temas en esta nueva Secretaría que anunció hace pocas semanas la Intendenta Mónica Fein para darle un nuevo giro a esta demanda de mayor seguridad que hay en todo el país. Y para arrancar vamos a comenzar con Gustavo Teres, de AMSAFE, el gremio que agrupa a los docentes estatales en la provincia con muchos temas en lo que hace al tema docente, por el tema de las condiciones, la presencia de la droga en los barrios, qué es lo que se demanda al Estado Provincial para mejorar la educación. Y hay uno que es insoslayable, no lo podemos dejar porque además estas semanas han sido semanas de reclamos salariales en todos los sectores. Arrancando por lo que fueron los incidentes serios en muchas provincias de demandas de las fuerzas de seguridad para recomposiciones salariales, pero después se han sumado otros gremios, incluso el mismo Moyano, y ya esta semana va a haber algunos reclamos y movilizaciones. Así es que, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Andrés, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Florcita? Está quemada, está quemada la Secretaría General, la conductora. No, parece de algún lugar. Sí, me la veo bien. Es agradable, yo la veo bien. Hace bien, Tomás, unos días de vacaciones. Bueno, eso vivifica. Está colorida. Ya llegará febrero, gracias. ¿Quién la viste? Mónica, en Villa Buenador Gales, frente al Hospital Gama, en Impecable. Ah, claro, tiene razón. Bueno, disculpe. ¿Le parece que arranquemos de lleno? Sí, para romper el hielo hablando de news. Y para romper el hielo con una pregunta que no es menor, y yo decía esto, Gustavo, porque no podemos separar, o decir exclusivamente el reclamo salarial del sector docente. Hay un reclamo general de todos los sectores, de los gremios del Estado, si se quiere, para agruvar en algún sector, que ya han salido a reclamar después de lo que fue el inicio de los incidentes con las fuerzas de seguridad. Sí. Después, digo, yo me cargué otra vez en un medio para decir que el reclamo, digo, que nosotros no somos una comisaría más, lo decía, ¿no? Y lo decía por esto porque cada uno preguntaba cuál era el paralelismo que teníamos que ver nosotros con el otro reclamo de las fuerzas de seguridad. Y lo primero que vale la pena aclarar, para que se entienda, es que nosotros este reclamo lo vemos obteniendo hace más de un mes. Digo, para entender cuál es la continuidad de este reclamo. La repertura de paritarios. Más que la repertura de paritarios, lo que nosotros estamos planteando es el pago del doble aguinaldo. Lo que existe acá, lo que ha existido... El plus, el plus. Algún tipo de retribución, algún tipo de... Digo, lo que existe en el país es que gremios oficialistas, gremios no oficialistas, opositores, independientes, de todas las centrales sindicales, algún tipo de retribución y algún tipo de planteo de recomposición que le permita terminar el año en mejores condiciones, han planteado. Algunos lo han conseguido, como los cerveceros, 10.000 pesos, aparte de la recomposición de la paritaria, 10.000 pesos en pago en dos veces, la Cámara de la Construcción se dio ante el sindicato, ante la UOCRA, es lo que vos decías recién que está planteando camionero. Bueno, los gremios del Estado, la CTA planteó 2.000 pesos para todos los trabajadores para fin de año. O sea, lo que es, es el no cierre de la paritaria del 2013 para crear mejores condiciones para que las familias puedan pasar un fin de año en mejores condiciones de lo que se avecina. Una, impacto inflacionario, una erosión de la inflación muy grande, que se habla en el mes de noviembre del 3%, un diciembre que va a acelerar. Están diciendo que los productos de la canasta navideña han duplicado casi, han aumentado muchísimo los costos, o sea, superior al 30%. Lo que estamos pidiendo es que los compañeros puedan afrontar esta situación. Por eso, por eso, ese reclamo de este tipo de retribución. Lo cual, y que sea extensivo, y esto lo voy a decir muy claro, y porque siempre fue una bandera de la ANSAFE y de la CTA, que sea extensivo a los jubilados. Porque el gobierno ha avanzado por decreto en una suma fija de 1.000 pesos. Nosotros creemos que es insuficiente. Pero que registra algo de lo que se está reclamando. Ahora decimos, tiene que ser para los jubilados. Los jubilados, ¿son ciudadanos de segunda? ¿No son trabajadores que dieron toda una vida en la administración pública, en la salud, en la educación? Bueno, el reclamo del 82% móvil para los jubilados. El reclamo del 82%, que en la provincia se aproxima bastante. Sí. Pero era una de las pocas provincias. Por eso. Yo como se quitaría la CTA, lo hago extendido a todo, pero lo que se digo es que no corresponde que sean discriminados. Ahora, una consulta, Gustavo. Estos reclamos de plus salarial o doble aguinal, lo cual fuera el nombre que se le quiere poner, es similar. Y es una coincidencia, como vos decías, de todos los gremios oficialistas y no oficialistas. Es un reclamo para el mes de diciembre. Y es coyuntural. ¿Qué pasa en todo 2014? Porque, digamos, la perspectiva inflacionaria, hasta ahora todos los datos o los indicativos indican que va a ser mucho mayor que la de 2013. Lo que va a plantear cualquier organización salarial es que no haya ningún tipo de discriminación. ¿Qué quiero decir? Que va a haber referencia, digo, el conflicto del cual se sale la Fuerza de Seguridad va a ser una referencia. ¿En cuanto al porcentaje? Claro, porque es muy desigual. Yo no voy a poner a discutir ahora con ningún gobernador que ahora quiere explicar que el 42 no es el 42, que el 38 no es el 38, o que el 50 en tal lugar no es el 50. Lo que sí, hay una lectura de la realidad, que es una estampida de los precios, una estampida inflacionaria, y hay un estudio aún de centros de estudio de organizaciones vinculadas al gobierno, que en el último año los salarios van a estar por detrás de la inflación. O sea que no hubo recuperación salarial, ni siquiera hubo acompañamiento. O sea, hay un deterioro del poder de compra de la mayoría de los trabajadores. Ni qué hablar de aquellas familias que se sienten, que están sostenidas por diversos planes sociales y que vienen congeladas de hace un tiempo atrás. Ni qué hablar de los jubilados con los que perciben la mínima. Y un segundo problema, la inflación va a hacer que los aumentos vuelvan a impactar, digo, porque el gobierno sigue sin modificar la tabla del impuesto a la ganancia, que sacó a un universo de trabajadores importante con ese decreto, pero que nuevamente, ahora con el aumento va a incorporar a miles de trabajadores, van a volver a pagar impuesto a la ganancia. O sea, es un círculo vicioso de un gobierno que no se decide a hacer los cambios estructurales en relación a los ingresos de los trabajadores, en relación al salario, en relación a las recomposiciones, lo cual hace que exista una situación de reclamo permanente. Esto se va a ver cristalizado. El día 19, una jornada nacional de protesta planteada por la CTA, van a marchar a Plaza de Mayo, gremios estatales. Yo quiero decirle porque en pleno conflicto policial de las fuerzas de seguridad del país, perdió visibilidad, pero había 11 provincias que estaban en paro los sectores vinculados a la salud pública. No es un tema... Y que continúa. Está hablando de Romero, Catamarca... Secretario, sí me veo en la obligación de decir que el tema de los porcentajes, ya una vez lo hablamos con varios representantes, es engañoso desde tu punto de vista, no es lo mismo el 50% de 10.000 pesos que de 50 pesos, ¿no? Totalmente. Básicamente es engañoso. Además, el peronismo no da aumentos por porcentaje, sino da aumentos sumas iguales o sumas visibles, al margen. El reclamo de la policía estaba en la conciencia y en el conocimiento de todos, queda absolutamente justo. Tan claro como que era injusta la forma en que hacía la protesta. Se dio un aumento muy importante. ¿Da el presupuesto para darles al resto de los trabajadores del Estado provincial una suma fija, un aumento? A mi entender, no. Bueno, nosotros decimos que plata hay, lo que hay que ver es cómo se distribuye ese ingreso, porque después tiene que ver con los compromisos que se asumen con los pagos del exterior, cuáles son los sectores que se graban, o sea, nosotros tenemos acá a nuestra espalda... Y el presupuesto ya fue aprobado los otros días. Pero me parece que hay que tomar ante situaciones de emergencia, media emergencia, digo, estamos a nuestra espalda, tenemos 40 terminales portuarias que ganan sumas siderales. Digo, hay forma de grabar, digo, yo no voy a caer en ese discurso empresario que dice que la presión impositiva es tremenda. Puede ser una presión impositiva en algún sector de pequeño y mediano comerciante, que vale la pena contemplar. Estamos hablando de los grandes grupos, digo, que se han encargado de explicar. Porque a lo que vos me respondés, nosotros como trabajadores tenemos primero que explicitar dos conceptos muy claros. Primero es que hay un ajuste salarial por inflación. O sea, ¿quién es el principal perjudicado cuando crece la inflación? Bueno, los trabajadores, aquellos que no tienen posibilidad de modificar ninguna variable, no pueden hacer el ajuste del cambio de un precio, no tienen posibilidad de modificar ninguna variable. Otros sectores los tienen, los formadores de precios, digo, somos las primeras víctimas. Digo, los trabajadores, el pueblo trabajador, el vecino. Hago una cosa, la segunda es que no vamos a aceptar en pensar en que nos argumenten que el salario es la variable para bajar la inflación. O sea, ponerle techo a las paritarias porque sostienen algunos economistas que el salario es generador de inflación. Nada más alejado. Nada más alejado. No es el salario. Puede haber otros costos laborales, puede haber formadores de precios. Hay una cadena de precios que está totalmente desordenada y que en algunos casos hay ganancias exorbitadas. Hay que mirar a ese lado. No hay que mirar en los bolsillos de trabajadores ni pensar que quieren acordar paritarias por el 18 o el 20% para controlar la inflación. O sea, enfriar la economía a costa de inhibir la posibilidad de que los trabajadores tengan una vida medianamente digna me parece totalmente injusto. Yo, secretario, siento que no me has contestado. Que para mí el presupuesto provincial, que no contemple esas cosas que voy a decir de los impuestos a las grandes señaleras y demás, hoy no lo contempla. En diciembre no lo va a contemplar, en enero tampoco y en febrero tampoco. Hay que reabrir la discusión. Pero esto es para ahora, Gustavo. Ustedes están pidiendo un doble aguinaldo, un plus, algo, que es justo. Nadie va a llamar ni nadie te va a pasar diciendo che, lo que ustedes piden no es justo. Lo que yo te estoy diciendo es la otra parte. Sin el ánimo de agraviarlos, de molestarlos, ni de ningunearlos. Después del aumento a los policías, el presupuesto provincial no da. Bueno, vamos a tener que tratar de que esa discusión se replantee. Una semana queda, Gustavo. Bueno, nosotros reclamamos lo que nos parece justo. Inclusive... Lo aclaré en el enunciado. Sí, 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 ya sé. Por eso digo, después el gobierno tendrá las herramientas. Por eso nosotros tenemos, ¿qué usamos nosotros? Herramientas democráticas, herramientas participativas, somos parte, salimos a la calle porque el cuerpo delegado, la asamblea lo decide. O sea, en eso coincidimos con vos. Nosotros entendemos que nuestros reclamos son justos y tenemos una metodología justa, aunque el gobernador nos ha sancionado a nosotros. ¿No? Y nos pareció que la rebelión policial expresó una metodología totalmente desacertada que poco tiene que ver. Ahí lo que hace falta, digo, después es una discusión más estratégica. Nosotros en la página de la CETEA hemos empezado a escribir a 30 años la democracia, las deudas que la democracia tiene y una de las deudas que los sectores políticos, sociales, todos se pongan a discutir de una vez por todas qué hacer en una discusión estratégica con la fuerza de seguridad. ¿No? Que es mucho más la discusión si es sindicalización. Sí, sindicalización no. Es una parte de esa discusión. Ahora, ¿qué hay que hacerla? Hay que hacerla. Porque no puede ser que toda discusión a 30 años la democracia sea siempre con referencia la democracia o la dictadura. Digo, hay que dejar de mirar la dictadura, hay que pensar que hay una democracia que ya ha cumplido una mayoría de edad y hay problemas propios de la democracia que esta democracia no ha resuelto. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca a un debate mucho más estratégico dentro de los marcos de la democracia. Porque si todo nos remita a la dictadura es una discusión muy sencilla, siempre vamos a tener razón, porque la democracia es un sistema mucho más justo, mucho más, obviamente, es el que nosotros decidimos y por el cual peleamos, pero hay una democracia que tiene tremendas deudas con el pueblo, tremenda deuda con diversas áreas de las políticas sociales y hay que discutirlo. La posibilidad de discutir el presupuesto, de rever situaciones, hay que hacerlo cuando las situaciones de emergencia lo hagan. Después puede haber voluntad política o no. Esto se resuelve con voluntad política. Que el gobierno haya decidido darle mil pesos como suma fija a todos los trabajadores del Estado es porque hizo una lectura de que había un sector de trabajadores también movilizado y que iba a estar en problemas si no daba esto. Yo decimos que es insuficiente. Sí, fue un efecto dominó. Disculpa, Flor, que te traigo. Ah, sí, sí. Es obvio eso, secretario. Pero no está en todas las provincias porque acá encontró a... Pero no estamos en todas las provincias, estamos en Santa Fe, secretario. Sí, 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 sí. Y va a haber un efecto dominó. Sí, sí. Santa Fe no es todas las provincias. No, no, no. Y no, y registra, porque acá en Rosario veníamos con un nivel de movilización y de reclamo de esto, importante, que se habían hecho sentir. Digo, nosotros entregamos el otro día un petitorio con 6.000 firmas que juntamos en una semana donde los compañeros... Y no fuimos a otros departamentos porque otros departamentos nos llamaban para decir que querían firmar por el pago del doble guinaldo. Pero no es una cosa de que yo quiero porque sí, sino porque empieza a haber una necesidad. Porque si hay algo que discutió la población, más allá del apoyo, no del conflicto, que se hubo que decir una discusión para otra situación, para otro debate, la población decía, es cierto, con 5.000 pesos nadie puede vivir bien. Bueno, eso es común para cualquiera, eso es para una familia de policía, para una familia de un asistente escolar, de un maestro, un maestro que recién se gana 5.200 pesos, un asistente escolar, no sé si llega a eso. Y así de seguido, bueno, si esa discusión, el hombre común dijo, sí, eso es poco dinero, me parece que es un registro que los funcionarios deben haber tomado, que tienen que tomar, que la sociedad lo ha legalizado o legitimado y que a nosotros no nos queda más por convicción en el caso nuestro que ser portadores democráticos de ese reclamo, así se vive en democracia. Te cambio de tema porque si no vamos a consumir el tiempo exclusivo en esto y me parece que da para otra cosa más y que también tiene que ver con presupuestos o con lo que se gasta a nivel provincial o se invierte, me corrijo, lo que se invierte. el tema de las condiciones para educar en los barrios y en muchas zonas de la provincia donde la condición social es precaria, donde además y en la mayoría de los lugares de las grandes ciudades la droga ha marcado otra característica muy puntual, que es lo que se está reclamando para encarar 2014 en estas situaciones, ¿no? de postergación donde la droga es un elemento más y ya marcadamente presente con los inconvenientes que esto genera sumado a la inseguridad. Sí, esa es una batalla que nosotros de Danzafe hemos decidido dar y es un desafío multisectorialmente, ¿no? Ese problema que vos planteás no es un problema educativo, no es un problema salud, es un problema integral. Nosotros tenemos cosas, yo creo que al interior de los establecimientos educativos hay cosas para hacer, por eso nosotros reclamamos los equipos interdisciplinarios, planteamos una escuela incluyente, porque... A ver, para ejemplificar una cosa concreta, en lo que hace violencia, ¿cuántas personas tenemos en el departamento Rosario para atender los casos de violencia escolar? No sé bien las estadísticas, pero lo que nosotros decimos es que tiene que haber equipos interdisciplinarios, muy poca, no dan abasto, si vos me decís hay equipos socioeducativos, yo le llamo, que es cuando están trabajando en un lugar y cuando tienen que terminar de desarrollar esa problemática, a veces ya están siendo reclamados en otras situaciones, o sea, que estamos... No hay en cada establecimiento educativo, por lo menos en los establecimientos educativos donde son situaciones que se repiten. No estamos planteando para empezar por circuitos, por lo menos, para que cada 8 o 10 escuelas exista un equipo de esto y porque todas las escuelas de la zona necesitan articular. Entonces, desde el plano educativo hay cosas para decir, porque nosotros hablamos... Te pido que me redondees en 3 minutos. Sí, exclusión incluyente. Acá hay una escuela que dice que incluye porque el derecho está determinado por la declaración de los derechos del niño, por nuestra ley de educación, el problema es que esa inclusión no necesariamente es a veces excluyente porque no todo tiene la misma igualdad de oportunidades. Tenemos escuelas de primera y escuelas de segunda. Entonces, hay lugares donde los chicos no reciben esa igualdad de oportunidades. Estamos hablando de estos 5, de esos 5 chicos que cada 10 en edad de secundaria tienen dificultades para terminar, abandonan o no. Ahí hay un problema social muy, pero muy grave. Entonces, eso hay que abordarlo integralmente. Eso requiere de mucha más presencia de la sociedad civil en barrios mucho más vulnerables. Requiere mucha presencia al Estado. A problemas de emergencia, como nosotros hemos dicho en algún barrio de la zona de la zona sobre este, nosotros creemos que hay respuestas de emergencia porque si uno ve el presupuesto frío no alcanza. Entonces, si hay una situación de riesgo, eso obliga a hacer otro tipo de intervención donde es necesario los espacios recreativos, donde es necesaria la presencia de más centros de salud, de lugares preventivos o que atienden la situación de riesgo cuando el chico, cuando estos sectores de la barbarie, del narcotráfico, le están disputando a la escuela y a la familia a los pibes. Bueno, ¿cómo nosotros unitariamente entre el Estado y la sociedad civil podemos ponerle un freno a esa situación? Y ahí también entra el tema del presupuesto porque para eso se necesita una inversión importante. Todo esto hay que hablar de presupuesto. Si no hay equipos, gente capacitada. Sí, sí, o creamos lugares de juego o creamos lugares de protección de la salud o vamos a perder esa batalla contra estos sectores. Bueno, quedan un montón de temas en carpeta pero bueno, lo comprometemos por otra vez. Gracias a ustedes. Un corte breve y volvemos enseguida.